Vas a perdonarme amor No resisto más, todo lo que hemos vivido ahora lo olvidarás Que te estoy queriendo, que te estoy mintiendo, que me estoy muriendo Que te estoy queriendo, que te estoy mintiendo, que me estoy muriendo Loose dance Música Vas a perdonarme amor No resisto más, todo lo que hemos vivido ahora lo olvidarás Que te estoy queriendo, que te estoy mintiendo, que me estoy muriendo Que te estoy queriendo, que te estoy mintiendo, que me estoy muriendo Ay, ay, ay Música Que te estoy queriendo, que te estoy mintiendo, que me estoy muriendo Ay, ay, ay Que te estoy queriendo, que te estoy mintiendo, que me estoy muriendo Ay, ay, ay Música Música Música